En América Latina y el Caribe, aproximadamente 43 millones de niñas y adolescentes viven en extrema pobreza. La falta de educación y la desigualdad de género las pone en desventaja y reduce sus oportunidades de superación. Por ello, Yambal ha creado el proyecto Mujeres Poder, que busca empoderar a niñas y adolescentes. Trabajando junto a Care Perú, Woman for Woman y la Fundación Juanfe, en una iniciativa conjunta que busca reforzar su autoestima en una etapa crucial de sus vidas. Porque solo a través de valorarse a sí mismas y conocer su derecho a la igualdad, podrán cumplir sus metas de vida. Porque una niña con autoestima sólida se vuelve una mujer empoderada. Y una mujer empoderada no solo puede cambiar su futuro, sino que puede cambiar el mundo. Mujeres Poder